¡Venga y lo dice! ¿Qué va a decir hoy? ¿Cómo está usted? Ciudadano, ¿cómo está? Feliz viernes, tremendo viernes. Tremendo viernes, ciudadano. Rompieron todas las noticias del celofán. Todavía no está confirmado que el cuerpo que hallaron en Mapuy sea el del exteniente Ronald Ojeda, el venezolano, que fue secuestrado hace unos días por aparentemente funcionarios de la DGCIM en Chile. Todavía no se ha confirmado. Estaba enterrado, ¿no? Es que hay varias informaciones. El hecho es que la Fiscalía también ha sacado una información que descartan que hasta el momento sea el cuerpo del exteniente. Entonces, bueno, hay mucha información. No lo niegan y tampoco lo afirman. Sí, lo afirman. ¿Y de dónde salió el rumor? Porque lo vi. Porque encontraron un cuerpo. Pero usted y yo revisamos los periódicos. Claro. ¿Y todos lo decían que era? Sí, todos los medios de Chile lo están reseñando en este momento. Lo cierto es que hay que esperar que se esclarezca la información y que la Fiscalía, pues, haga el pronunciamiento o las autoridades pertinentes, ciudadano. Lo cierto es que esto está afectando bastante Chile. Esto está afectando muchísimo a Chile, ciudadano. Y también a los opositores en Chile, a los disidentes. Porque si esto se llega a confirmar, es una abominación sin precedentes, ciudadano. Porque querría decir que entonces aquí nadie está a salvo. Perdón. ¿Y esto afecta la reunión que se está llevando en madrugada? Del CELAC. ¿Del? De la CELAC. De la CELAC. ¿Por qué? Porque tan canciller, presidente, primero ministro. Hasta conversando. Estamos a la expectativa entonces, a la espera de confirmar la noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de esta persona que extraoficialmente podría ser del exteniente Ronald Ojea, ciudadano. Vamos a repasar las informaciones en este momento. Y como lo comentábamos... Abrían. Abrían. No lo afirman. Habrían encontrado cuerpo de exmilitar venezolano secuestrado. La policía de investigación realiza operativo en campamento de Maipú. Maipú queda a 30 minutos de Santiago de Chile, ciudadano. Prácticamente pegado. Prácticamente al lado. Y aquí tenemos parte de un video cortesía de T13, que es la... Vamos a escuchar la... ¿Quiere audio? Al momento, Iván, lo que vemos es prácticamente la misma cantidad de personal que hemos visto desde hace unos pocos minutos en que llegamos. Sin embargo, no tenemos plena conciencia de cuánto personal policial hay al interior del campamento. Es una situación... Cuando dicen al campamento, ¿qué quieren decir? Es la zona, es la zona. Le llaman como el campamento. Allí hay... Creo que es una construcción lo que hay allí. Pero usted también vive mucho tiempo en Chile. Sí, pero... Si me olvidé alguna vez... Se le olvidan, pues. Vamos a chequear la siguiente información, que también tiene que ver con esto que está sucediendo y lo que comentábamos. La Fiscalía descarta de momento hallazgo de cuerpo en medio de amplio operativo en campamento de Maipú. Vamos a profundizar un poco. Dice, múltiples operativos policiales desarrolló la policía de investigación este viernes en la denominada toma haitiana de la comuna de Maipú en la región metropolitana. El motivo de las diligencias se ha mantenido en reserva hasta ahora. En primer momento se mencionó que podría tener relación con un presunto tráfico de drogas, aunque otras versiones apuntan a la búsqueda del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado el pasado miércoles 21 de febrero desde un departamento en la comuna Independencia. Hasta el lugar llegó el fiscal Héctor Barros. Jefe del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quien está a cargo de la investigación del exintegrante del ejército venezolano, quien por ciento hasta el momento no ha dicho nada. Él salió del lugar sin dar mayores declaraciones. Pero al principio hay un cadáver. Hay un cadáver. Hay un cadáver y bueno, hay que esperar la identificación del mismo. Bien. Lo que comentábamos, por unanimidad la CPI rechazó argumentos del régimen y continúa la investigación por crímenes de lesa humanidad, Ciudadano. CPI es Corte Penal Internacional. Usted conoce la expresión, corre piojo que llegó el peine. La dictadura agoniza, Ciudadano. Este primero de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional dio inicio a la sesión en la que se dicta la sentencia sobre el recurso de apelación para reanudar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está dando declaraciones donde dice que no se le permitió el acceso a los expedientes ni a la debida defensa. Ellos, Ciudadanos, retrasaron el juicio, pero no lo detienen. No. Lo retrasan, pero no lo detienen. Eso quedó muy claro, lo explicó el doctor Gonzalo Higio. Y lo cierto es que hay dos cosas que no controlan. Uno, la Corte Penal Internacional y la Fuerza Armada Bolivariana, porque ahí está presa Rocío Sánchez, Miguel Ciudadano, por la aparente implosión silenciosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que no pueden controlar. Y Chile, que lo sabe mejor, es que yo estoy interesado de definir qué pasó. Ahora, el presidente Boric, ¿dónde queda parado en todo este asunto? Porque de ser cierto que es el cuerpo del exteniente, ¿dónde queda el presidente Boric? No, un momentito. Chile es un país organizado. Sí. Y están actuando los organismos... Apegados a la ley. Exactamente. Pero hay muchas irregularidades en el proceso, Ciudadanos, porque que secuestren a una persona que está asilada políticamente y que no pase nada. Pero como que no ha pasado. Ciudadanos, ¿cómo entraron esos funcionarios allí? Tienen otro ritmo. Entonces, usted se fue para el Caribe y el Caribe quiere respuesta de inmediato. Dice, chileno. Con carne. La siguiente. Antes de despedirnos, que nos quedan pocos minutos. Delcy Rodríguez, como lo decíamos, señaló que Venezuela nunca tuvo acceso a la información del examen preliminar de la Corte Penal Internacional ni tuvo derecho a la posibilidad de defenderse. Esto fue una llamada en el canal BTV. Orlando Viera Blanco, nuestro compañero. Atención, corte de apelaciones, desestimada apelación del régimen relativa a continuación de la investigación en situación Venezuela. En consecuencia, el fiscal Karim Kam queda autorizado para realizar todas las actuaciones procesales de rigor que habilita esta fase. Ese fue el objetivo. Trataban de frenar la actuación del fiscal y por eso pusieron todos los obstáculos hablando en criollo. Él tiene allí un hilo en su cuenta de ex que pueden ir a chequear con todo gusto. Saludos a todas las personas que se están conectando en este momento, ciudadanos. Si no los saludos, reclaman. Siguiente, Maduro e Irfan Ali se reunieron en medio de la cumbre de la CELAC que se celebra en San Vicente y las Granadinas. Durante su encuentro, los mandatarios intercambiaron regalos de buena voluntad luego de los momentos de tensión vividos. ¿Pero usted no ha dicho quién es Irfan Ali? Entre ambas partes por ese equipo. El presidente de Guyana, ciudadano. Ajá, por eso. Mire, en Rusia, con mucho valor y mucho desprecio, lo comenta Liriana Franco en su cuenta de ex, desprecio a Putin, una multitud marcha hacia el cementerio coreano Navalny y Putin, coreando Navalny y Putin asesino. Yo lo vi, yo lo vi por la televisión. Terrible. Y es terrible porque además rodeados totalmente de soldados. Sí, ahora fíjese usted esta información. Niños utilizan una tumba como piscina en el cementerio general del sur en Caracas. No, déjame ver eso. ¿Vamos a verlo? Dios mío. Y claro, un cementerio. No, pues. Sin comentarios, ciudadano. Siguiente, una opinión de Andrés Izarra. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es hoy un castillo de naipes a toque de derrumbarse. Con esto cerramos las informaciones del día de hoy. Es un placer trabajar. Hasta el lunes. ¡Qué día! Usted debería venir mañana a trabajar en prensa para fundamentar el programa del próximo lunes. No, fundamentar el programa. Vamos a fundamentar toda la información en Noticias GBTV. Este programa fue presentado por... Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!